Un domingo en la mañana, dice que salió con algunas pertenencias nada más, pero pensó volver en el día, no dijo nada a dónde iba y ahí desapareció y fue un misterio. Once días, once días. Aparte sin ningún motivo, no es un chico que tenía problemas con nadie, no tenía adicciones, es un chico sano y nos llama la atención este lugar. O sea, hay algo raro, sinceramente para nosotros hay algo muy raro atrás. Hay algo, hay trabajo. ¿Las policías les comunicó a ustedes que vengan o usted vino con su cuenta? No, no, nosotros vinimos con nuestra cuenta porque la brigada llamó diciendo que se encontró un cuerpo con las características por la vestimenta que podría ser él. Y bueno, el papá, le dijeron que le iban a confirmar para venir, pero desde esta mañana que se escucha en la radio, en todos lados, la noticia y a él lo llamaron hace 10 minutos recién. ¿Recién lo llamaron? Sí. Y le dijeron que podía coincidir, ¿por qué? Por la vestimenta, por las características podía ser él. Entonces le dijeron que esperen el próximo llamado para él reconocer el cuerpo. ¿Pero qué vamos a estar esperando? Se acercó todos los vecinos, todo el mundo preguntando, que salen las noticias y uno no sabe. Como familia no sabe. ¿Este lugar representa algo para la familia? No, nada, nada. ¿No lo conocían? No, la verdad que ya no... No, nosotros nos imaginábamos para otro lado, podía ser, pero para este lado la verdad que no. Dígame, ¿usted es la tía? Su prima hermana. Nosotros somos de Santa Fe, vinimos hace cuatro días para apoyarlos a ellos que están solos. Y bueno, pero la verdad que esto es muy raro, porque un chico muy sano, trabajador, no tenía problemas con nadie, no sé, es un misterio, la verdad, es un misterio. ¿A ustedes quién les avisó de este hallazgo? Llamó, o sea, desde esta mañana que se está escuchando en la radio. Y hace diez minutos llamó la brigada diciéndole al papá que se encontró un cuerpo con las características, por la vestimenta, que podría ser él. Pero hace diez minutos. Y hace las siete de la mañana que se está diciendo que se encontró el cuerpo. Dijeron si van a pasar, no más la pueden pasar. Sí, ahí están averiguando para ver si puede pasar el hermano. Hay un hermano. Sí. ¿Te conoces? Para ver si es él, sí. Bien.